Sammy, la sensación, el dueño del futuro, el príncipe, yeah Somos dos locos, enamorados, tú tienes dueño, yo soy casado Pero quisiera volverte a ver y recordar el olor de tu piel Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, es nuestra única salida Pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, es nuestra única salida Pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Ya estoy lago por llamarte pa' verte como yo quiero Sin intermediarios, dime esas es por tercero Sin verse y sin motivos pa' esconderse Porque si el amor se oculta el corazón se tuerce Es un pincel pintando sentimientos en un papel Mientras yo la escucho a ella, tú hablas con él No le menciones que eres loca con mis canciones Y que conmigo tú te sientes de vacaciones Julieta y Romeo se agrieta un deseo Y somos tú y yo por el polo norte en el trineo Flotando enemigos sigan comentando Es cospuchuelo, el negocio sigue facturando Ma' baby Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, es nuestra única salida Pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, es nuestra única salida Pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Mami, no aguanto, ya quiero verte Invéntale algo a tu novio pa' recogerte A veces quiero verte, pero así son las cosas Porque cuando andas sola, yo ando con mi esposa Pero así es, mami, el amor prohibido A veces estoy solo yo y estás tú con tu marido Y es que me gusta como me lo haces tú No me he podido olvidar Por eso te volví a llamar Somos dos locos, enamorados Tú tienes dueño, yo soy casado Pero quisiera volverte a ver Y recordar el olor de tu piel Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, es nuestra única salida Pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, es nuestra única salida Pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Ok, 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 ya Sammy, la sensación Mauro de Secret Coda Vlad y la Compañoni El Cubano de Oro Y mientras nadie se entere Tú sabes que vamos a seguir bien Tú con él, yo con ella Pero lo de nosotros es real Sammy, la sensación El Princey Ocuyuela Tú sabes El Cerro Bellum El Mueca Puerto Rico White Lion Cuba White White Las Inc Boy Yeah Yeah Alright Let's Hoodies Let's Hoodies Can Google oike Todas hed entitled Pas Men vers Often Vel Tango naden one Gracias.